A partir del 9 y hasta el 23 de febrero se abrirá la nueva convocatoria de Jóvenes en Acción en 11 ciudades del país. Hemos recibido muchas solicitudes de los jóvenes que se han estado comunicando con nosotros que nos informan que no alcanzaron a inscribirse en el proceso de inscripciones de Más Familias en Acción. Los jóvenes interesados deben tener entre 16 a 24 años, haber sido beneficiarios de Familias en Acción, pertenecer a la Red Unidos o ser víctimas del desplazamiento. Además, podrán beneficiarse con cupos a carreras técnicas y tecnológicas en el SENA y recibirán un incentivo de 200 mil pesos mensuales durante sus estudios. Los jóvenes pueden comunicarse con las líneas de atención telefónica del DPS, que es la línea 018-095-1100 en todo el territorio nacional. ¿Quiénes pueden llamarnos? Los que pueden llamarnos son aquellos jóvenes que sean potenciales para ser Jóvenes en Acción. Se espera que más de 80 mil jóvenes se registren durante esta jornada, jornada que se llevará a cabo en las 40 ciudades donde se implementa este programa del Departamento para la Prosperidad Social. Los vamos a estar convocando trimestre a trimestre para que puedan hacer parte de la oferta que tenemos de formación técnica o formación tecnológica para ser parte de Jóvenes en Acción. Las 11 primeras ciudades donde abrirán las inscripciones a través de la línea gratuita 018-095-1100 son Apartado, Itagüí, Medellín, Arauca, Bogotá, Manizales, Palmira, Popayán, San Andrés, Soacha y Tunja. Llegar a ser la número uno no fue fácil, pero gracias al apoyo de mis papás, a mi esfuerzo y disciplina logré llegar al punto más alto. Y ahora 120 mil jóvenes de Más Familias en Acción pueden hacer lo mismo, porque ya está aquí Jóvenes en Acción, el programa que los apoya para que con su esfuerzo y compromiso superan todos los obstáculos y alcancen la meta. Continuar sus estudios técnicos y tecnológicos para avanzar a un futuro mejor. Jóvenes en Acción. Más estudio. Mejor futuro. Un programa de DPS. Prosperidad para todos. ¡Gracias!